Lo que se disparó la negra Tomasa, para su hermana, para su hermana, para toda su familia, hasta para el cuñado, miren. Están los que tienen negocios en México, compran aquí en Estados Unidos y de ahí mandan para allá, para México, para Honduras, para El Salvador. Así se te ve la finta, primero te vas a buscar un negro acá. Puedes encontrar trabajo en postura, por ejemplo, encontrar trabajo cuidando niños. Puedes encontrar trabajo. Estos fueron los que yo agarré. Bueno, si no te viste a comprar esa chingadera en 200 y cacho, pudiéndote haber comprado unos Naimon bonitos. Aquí es donde se va a venir la nera Tomasa con su novia o novio, el que tenga. A ver, ¿a qué le queda, nero? Se disparó el primo aquí, una camisa de caterpillar, amigos, miren, me regaló una. Más bien parqueados los primos, miren. Unos boxes, a ver, que chingadero. Ay, la madre, no sé cómo ven, camaradas, ahí déjenme en los comentarios si le queda una troconona así al nubito. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, 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 ábrele. Que lo represente, que lo represente acá, casi así. Ahí va el primer frente con los colchones, camaradas, esperemos que no los tire. Viene llegando, que ya casi nos vamos a La Vega. Y pues vienen llegando acá. Hey, qué rollo, camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más. En esta ocasión, el video del día de hoy se va a tratar de que mi primo, la negra Tomasa, se va a cambiar a vivir con mi carnal Carlos. Allá van a vivir también con aquel. Y pues de eso se va a tratar el video de que hoy vamos a andar haciendo unos movimientos. Vamos a ir por un colchoncito del primo que acabo de adquirir a través de otro primo, amigos. Venga, la redundancia es que aquí somos puras familias, puros primos, sobrinos. Y nos llevamos chido, pues. Ya llegamos a donde vamos a dejar la caja, amigos. Esta caja contiene un montón de ropa que está enviando mi mamá. Regalitos para toda la familia de México. Así se acostumbra aquí a veces las personas que estamos acá a mandar regalos a fin de año para la familia allá en donde estés, de cualquier país. La mamá que está lloviendo, la neta. Está pringando. Ábrale más para que de una vez la saquemos. Saca pinche cajonona, amigos, miren. No la aguanta la negrita en el hombro, ¿eh? Vamos a llevarla, pues. Miren, ahí están las medidas y los precios. ¿Cuánto cuestará la gran, no? Dos ahí. La más grandota que creo que es la que trae el negro. No, es un poquito más grande, ¿eh? Sí. Esta es la caja que trae el negrito, ¿eh? Este es el precio. Doscientos veinte dólares. Miren lo que manda mi mamá. Se lo compró en el garage. ¿Qué le da? Los compra ahí en las tiendas de los sobreruedes. Están baratos. Se rían, mamá. Ya quisiera, dice mi mamá. No, pero son regalitos. Miren, ¿qué les parece? Unas gotitas ahí para la sobrinita. Hay otro zapato. Hay ropa tanto nueva como ropa usada, pero buena. Buenas chingones. Ay, mamá, hermano. ¿Ustedes te he regalado o qué? Miren. Se lo manda a mi hermana. A mi hermana favorita. Se lo manda a su hermana, amigo. Un montón de bolsitas, ¿eh? Así se acostumbró mi mamá, la neta. A regalarle cosas a la familia. Lo que se disparó la negra Tomasa. Para su hermana, para su hermano, para toda su familia, hasta para el cuñado. Miren, regálame este, primo. ¿Eso está bueno, güey? Regálame este, está bueno. A ver cuáles son para tu hermano, güey. Estos son para el Zaydel. Estos que están aquí, para el cuñado. Para el cuñado. ¿Para el cuñado o para la hermana? Bueno, para tu hermano. ¿Quién sabe? Pero el negro ya se patrocinó sus primeros regalos, amigo, de diciembre para allá. Oh, me están diciendo acá, me informan que la hermana no la quiere. Por eso no le compró nada. No le compré nada. A mi chingera, nada. A todos les envían, güey. A mi hermano, de dinero. Oh, lo maya, se fue cabezona. Pura feria, güey. Ahorita vamos a empezar todo a meterlos a las cajas. Acá llegó un compañero que, miren, lo que envía para México. Un montón de tenis para jugar béisbol. Aquí vienen los empaquetas, los que tienen negocios en México. Compran aquí en Estados Unidos. Y ahí mandan para allá, para México, para Honduras, para El Salvador. Y a vender, así se hacen de negocio. Yo creo que mi mamá está empezando con su negocio también, porque tiene bastantes cosas que enviar. Sí, es lo que le digo a los camaradas, güey. Que también es del pueblo de allá, de donde vivimos nosotros, amigo. Oye, y todo ese negocio para allá, ¿no? Vende. Órale, los vende. Es lo que le digo, que es buen negocio. Hay que poner una tienda entre nosotros, güey, y la rellenamos. Va a estar buena. Ya el primo se quiere llevar unos pares, ¿eh, primo? ¿Cuánto cuestan esas, güey? Cuesta caro. Aquí, cuesta caro, ¿ah? Pues el negocio, pues el negocio para allá. Ey, Jair. Ponemos uno también. Oh, ahí tiene su negocio ahí, ¿cómo funciona? Oh, sí. Ahí para los que sigan en el canal, los de Acayuca, Veracruz, amigo. Ahí este señor tiene un negocio donde venden estos tenis allá. Cosa de béisbol. Cosa de béisbol. Que me imagino que cascos y todo ese demás. No, acá son los pedidos. ¿Todo lo venden zapatos, ah? Por los zapatos. Por los zapatos. ¿Pero son buena calidad o no? Sí, 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 se mira, güey, no manches, son de los meros buenos. ¿Tiene su negocio allá en Acayuca? No sé, porque tiene una página. Oh, tiene una página. ¿Se la puede enseñar aquí a mis camaradas? Sí. Miren, el señor tiene una página para todos los que son allá, Jarocho, de Acayuca, Veracruz, Oluca y de todas esas rancherías de donde nosotros somos. El señor tiene una página que envía cosas de aquí de Estados Unidos. ¿Cuál es la página? Esta es su página, miren, para que lo sigan. Ahí está. Ahí lo van a seguir varios. Vende un montón de cosas, miren. Las guías, camisas. Hay para que lo sigan. Puros envíos. ¿Cuántos llevan? Manda, miren. Ya, ya tiene un chingo de cosas. Está bueno el negocio. Eso, güey, está bueno para vender para allá. Está cortísimo. Ya se compró la nenegrita Tomasa otra cajita, amigo, porque ya no ocupo todo. No ocupo lo blanqueo, güey. Lo que está ahí atrás, ahí estaría la navaja, guango, y luego, güey, está batallando con la uña. A ver si cabe todo eso, cámara. ¿Ustedes te opinan? Sí, claro. Si cabe todo eso. No la agarré, porque llegué así, ¿no? Si cabe la cajita. Vamos a ver. Vamos a echarla, vamos a echarla. El reto va a ser acomodarlo, amigos. Acomodar todo. Ah, mi madre es la que va a acomodar todo. Sí, la podemos acomodar. Es un desastre, sí cabe. Yo creo que sí cabe todo. Ah, eso está bonita, negro. A ver, cólgatela, cólgatela. Esa está buena para salir a comprar, negro, eh. Sin la arma, tú. Qué boñalicha. ¿Qué más traemos aquí, abella? Los comandantes quieren ver la bolsita. No, pero le saca otra bolsita. Échale, mira. No, mi amigo. Esto parece una yarda para empezar a ver. Oye, ¿están buenas, güey? Están buenas, güey. No, así se te ve la pinta, primo. Te vas a buscar un negro acá. Mira. Ah, esa está perrona. El modelo es el que está perrona. No, camarada. Sí se la... Sí se la alza mi mamá bien, miren. Mira esta bolsita, güey. Están buenos los regalos, eh. Vamos a ver qué más traemos acá. A la madre, güey. ¡Guau! Voy a poner mi tiangui ahorita ahí afuera. Vamos a llevarnos todo esto para acá. ¿Cuánto de gente lleva? ¿Eh? Ese es como cuatro dólares aquí. Cuatro dólares. Vamos a meter todo esto. Acá hay más bolsitas. ¿Cuánto quiero tapar esto? Primero los zapatos y... Primero los zapatos. Vamos a meter todo esto de nada. ¿Cuánto le contaron esto? Maya, la neta, sí. ¿Cuánto le contaron? ¿70? ¿70 dólares. A mí no me regaló tenis, amigo? Nada más me regaló un pantalón. Mira, está ya. Y usado, amigo del Walmart. ¿Tú tienes mucho dinero? ¿Cuánto le contaron? 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 No, sí, amigo del Walmart. La neta, mi mamá no me regaló más que un pantalón. Y me regaló una sudadera. Sí, mire, está regalando para los otros sobrinos para allá. Sobrinas y sobrinos y de todo. ¿Te dice que porque estoy trabajando que yo me compre todo? ¿De qué? Mentira, sí me regaló una, amigo. Si ya lo miraron en el video. Sí, entra todo, vean, mamá. Esperemos por ti, mire. Sí, sí entra. No, pues sí se pudo, amigo. Todo entró bonito. Todas las bolsas, mire. Todo. Uy, ¿qué faltó? El tapetito, ¿y ese para qué, mamá? No, ese nada más. ¿Para echar tortilla? No. Es un sudadero. No, es para... Es que lo iba a poner porque esta bolsa es... No, para que está nueva, no se raye. Todo está nueva. Échale la bolsa a todos. No. No, pues va bien que le quedó bien a la de estas. Una más chiquita no hubiera entrado. No, ni una más grande. Estas salen 100 bolitas, amigos. 100 dólares, aquí 100. Se van aquí 2.000 baritos en esta caja. Ahí está. Oigan, muchos dijeron que está muy guapa usted ahí en los comentarios. Qué muy bonita, qué muy amable. ¿Qué? Le di el comentario de una persona, no sé si es hombre o mujer, no recuerdo. Que preguntó que si a mi edad podría una persona tener trabajo. Sí, sí, cierto. Este... Ya me viene de 60. No, 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 no. No, 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 no. Se pasan de él, no le hagan bullying a mi mamá, ¿eh? Claro que sí. ¿Cuál fue la pregunta entonces? Que si se podía trabajar. La persona dijo, 3 cada edad de tu mamá pueda uno, este... Hay adopciones de trabajo. A los 22 años, ¿cómo no va a poder trabajar? 22 años, no. Ah, oh, perdón, 56. ¿A los hombres tiene fuerza? Para el varón es un poquito más complicado. Ok. Que para una mujer, porque puedes encontrar trabajo en costura, puedes encontrar trabajo cuidando niños, puedes encontrar trabajos, este... ¿cómo se llama? De cocinería. De cocinería. O sea, de, perdón, de cocina. De cocina. Pero sí hay opciones. Sí hay opciones. Ahí está, amigos, ya escucharon, ya respondió su primer comentario, mi mamá. Hay opciones de trabajo para una persona de la edad de mi mamá, desde el calco, 22 años. ¿Quién estaba trabajando por mi accidente? Sí, dejó de trabajar, pero primeramente está pensando en qué va a trabajar. Dice que va a trabajar de ama de casa, amigo. Pues ya se chingó, miren, ya la hicieron los primos y ya quedó terminada. Ahorita nos vamos por los tenis a ver qué seguimos grabando, amigo. En total fueron como 300 y cacho. 357, amigos, por esas cojononas. Pero llevaban bien retacados de cosas. Sí. Bastante. Este, pues yo me voy con mis primos, mamá. Sí. Me voy con mis primos, amigos, porque vamos a pasar por los tenis y a ver qué otro ratito pasa a ver a mi mamá. La neta, amigos, les voy a comentar cómo fue la compra de esos tenis. Vente por acá. Esos tenis. Agarré y yo entré a la tienda. Y dije, no, pues esos tenis me van a costar 180 dólares. Creí que 180 era el máximo que me iban a costar. Y cuando voy entrando, amigos, y me los puse, la neta me dio pena retractarme. Miren cuánto salió. 246. Están cómodos los tenis. Están chingones. Pero el precio sí se me hace excesivo. Y no me quise retractar. Me dio mucha pena. ¿A ti te hubiera dado pena, Nero? No, dice Nero. Venga, los dejo si no me gusta el precio. Ya llegamos, amigos. Es aquí la tiendita en donde vine a hacer lo de los tenis. Miren. Vamos a entrar a ver qué rollo. A ver si me reciben. Miren los tenis. Aquí, güey, agarré en tres. Estos fueron los que yo agarré. Estos de aquí. Pero están cariñositos. Vamos a ver qué. A ver si me dan aquí unos tenis. Los que vine. Iba a agarrar esto, güey. Pero esto. Dije, no. El color lo combiné con ese. Ya cuando estaba yo poniéndome los tenis, ya me vi bien ensartado. Dije, no manches. Unos 150, 180. No hay pedo, ¿ah? Pero están bien cómodos, güey. Te lo pones, vas a ver ahorita que me lo traigan. Y cuando voy viendo, primo, 250, güey. O sea, 240 y tanto, pero en realidad. No me quedo de otro, amigo, más que comprarlo, la neta. Ya le está gustando al primo, camarada. Se va a comprar uno también. Regálaselo a Johanna, güey. Encuentro los mismos en el rojo. Yo sé que sí, güey. Pues ya me sentía, pues, así. Esto es tan chido, güey. Esto es tan chido, miren, amigo. Están perrones. Son unisex, dice, güey. Sí. Pero la neta, tan sencillo, güey. La neta, güey. Lo que es, güey. Se siente muy bien. Tan sencillo, güey. Aquí nomás es como que dice la experiencia que te venden, amigos, al entrar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mero, aquí, miren. Aquí venía. A ver, ¿quién conoce esa marca de...? A ver, ¿quién conoce esa marca, amigos? Hay que me dejen los comentarios. ¿Quién la conoce? Yo nunca la había escuchado. ¿Tú ya la habías escuchado? Claro. No, aquí entras con suerte y te va a costar como 10 mil pesos, güey. A los primos se les salen los ojos, camarada. Se les salen los ojos porque hay muchas muchachas bonitas. No, no. A ver, vamos a verlo ya por aquí, ya que estamos adentro del carro. A ver si valieron la pena, camarada. Si no, te fuiste a comprar esas chingaderas en 200 y cacho, pudiéndote haber comprado unos naimas bonitos. La neta, sí estoy con ustedes, güey. Mira, negro. Órale. Sácalele esa madre, güey. Está bonito, güey. Está bonito los tenis. Échame para acá, ya vas a subir esa madre. Está bonito. Ya nomás me queda decir que está bonito. No, pero si está bonito. No, no es tan feo, güey, la neta. Sí, no pesa. Pégala en mi carro. No, cuando me lo puse, güey, se siente chido. Pégala en mi carro. Está suavecito, güey. Mételo en tu pie y vas a ver. No, me lo vas a... Me vas a querer vender, güey. Dame 300, güey. Yo lo vine a buscar, güey. Ya venimos a agarrar el colchoncito de negro, amigo. ¡Pale, amor! Venimos a despertar al otro primo que le va a regalar el colchón. Vamos a ver qué chon. Pero no va a caber en el carro, men. ¿Trajimos las cuerdas para amarrarlo? ¡Chinga, madre! Ya lo encontramos, amigo, el colchoncito del negro. Hinaúralo, negro. Aquí es donde se va a venir la negra Tomasa con su novia o novio, el que tenga. ¡Ay, papá! Lo va a devorar. ¡Ey! Ya sácalo, verga. ¡Vámonos! Ahí está, miren, para la carnita asada. Está buena esa. ¿Palmarte esta? Sí, palmarte. Es que esto van a venir como una carnita asada, como no van a Las Vegas. ¡Oh, sí, ah! Sí, palmarte. Ah, pues palmarte si van a venir. Venimos encontrando agua, amigos, y nos salieron con esto. Miren, fresquito. ¿Qué es? Un cafecito. No, es un Starbucks. ¡Ay, un cafecito! Ya lo sabe pronunciar el negro, amigos. ¡Ay, ña! Qué bonito se ve el cielo, la neta. Se ve chingón. Vámonos, Ricky. Es que ahorita ya nos cambiamos la jugada, amigos. Vamos a ir al Costco a comprar unas cositas acá con mi primo. ¡Ut! Este se amarra, amigos. Pero este cuesta casi los 300 dólares. Nada, está mejor el que está allá va. Está mejor. Mejor me ahorro ese dinerito. Hay ropita muy buena y barata. Miren, 9 dólares. 16 dólares. Es bastante. Más chingas ropita. ¿Qué llevas, negrito? ¿Y te lo has agarrado nada más? Calcetita. Es que el negro ya tiene ropa, amigos. ¿Están buenos los pancitos, güey? ¿Se ven buenos? Te lo ves. Te lo ves, güey. Están cómodos, güey. Están bien suaves, mira. Champion, papá. A ver, ¿qué le queda, negro? A la madre, nero. Eso es todo. Se disparó el primo aquí una camisa Caterpillar, amigos. Miren, me regaló una. Una de estas. Que me dió haciendo esto. Están malas. 19 dólares. Está bien. Miren. Algo bien. ¿Bal trabajo? Está buena, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿La miga Caterpillar? ¡A la madre, negro! ¿Qué tan peinado? Se ve chido en ese colorcito, güey. Me voy a llevar a la negra. Para hacer la diferencia. Sí, porque la grisecita se ve rara. Digo, la grisecita, la café. Ah, pues ya llevamos. Oh, es que lleva la café. O sea que llevamos un color. Pero agarramos igual la misma marca, pues diferente color, amigo. Más bien parqueados los primos, miren. Unos boxers, a ver, qué chido. Unos boxercitos. ¿Están buenos? Están buenos, sí. Eres L, también yo soy L. Sí, güey. Lleva sus palamares, va bien parqueado como para que te las roben, ¿eh? Lo bueno es que ahí en el cuartito no se la van a quitar entre ustedes, ¿no? El negro. A ver, el negro viene bien parqueado. Porque ya se dio cuenta dónde las guardé. Sí, ya. Oh, este es el que te quita las calcetas, ¿verdad? No, pinche negrito. Pero lo bueno es que ya se compró como 20. ¿Cuántos pares son, güey? No, 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 no. No, son, o sea, pares, son varios, como 20 pares. Son presumidos estos, amigos. Como no nos dieron bolsa y mi otro primo traía aquí bolsitas de Target, ahora van a decir que las compraban en la Target. Esa, ve, échale, échale, échale. Oye, a 10 centavos la bolsita. A 10 centavos la bolsita de una vez, a ver. Oye, ¿dónde agarraste tanta bolsa, Payona? Cuando va al Target. Oh, cuando va al Target, el primo. ¿Cuántos años llevas acá? No, ya como no. 13. 13, 14 años también ya está bien acostumbrado a este otro primo. Este es el que le está haciendo el paro a la negrita de darle un colchón, amigo. Para que no duerma en la pura tabla, pues. Ayer, sin albur, sin albur. Anoche ya le dolía la espalda, pues, como a las 3 de la mañana. La gente no sabe que el colchón está así. Sí, el colchón está curvo, está pano, pues. Sí, el colchillo inflable, en vez de estar recto, está así. No, pero si descansaste bien ahí. Sí, pero la espalda aquí. ¿Te dolía, men? Lo bueno que te dolía. Vámonos, pues. No, negrito, si te ves bien chingón ahí, güey. La neta. Lo que es. A ver, negrito, párate aquí nada más tantito. Para ver si te queda, para ver si te queda. Así como que agárrala esa que lo vas a abrir, güey. Ay, la madre. No sé cómo ven, camaradas. Ahí dejen en los comentarios si le queda una troconona así al negrito. Está chida, güey, esta perrona. Sí, se compra una mamalona, eh. Algo bien. Muy pronto, negrito, muy pronto. Ahora sí se armó la cosa, camaradas. Miren. Una camita bien chingona que le van a regalar a la negra Tomasa. Aquí no la vamos a llevar. Vamos a ver a la negra Tomasa dónde viene. Ya debe ir por acá con la base. Un pinche negro. Yo ya lo venía a grabar. Pensé que ya iba a salir con la base. Ahí te lo vamos, güey. ¿Qué más falta ahí? No, el negro se quería traer todo. ¿Ya me llevé la de esa, güey? No, mames, güey. Llévate aquel ventilador chiquitito que está ahí, mira. A la madre. Para que ventiles para los pelitos de allá ir. Amigos, veníamos solamente por el colchón. Y encontró todo un juego de cama aquí con todo y buró el negrito. Tele también. Tele también y ventiladores. Salió rayado el negro. Mira, hasta hielera. No, es que yo ni siquiera he de Santa Claus, la neta. Le he dicho a Johnny Lord. Ya, regálele todo, Johnny. Mejor de una vez aquí el negrito, güey. Mira, tiene de todo el primo. Aquí tiene de todo. Haga de cuenta que entramos aquí a la casita de Santa Claus. Para el bebé, para el bebé, para todo. México, ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, que lo represente, que lo represente. Acá, acá, así, así. Una estrofa, una estrofa. A ver, la mexicana, ahora sí, ponla bien. Arriba, México. Ponte la como túnica, güey. Arriba, México. ¿Qué onda, Jair? ¿Qué vamos a llevar, pues? La pella, que nos va a llevar. No, que tiene de madre la pella aquí, amigos. Y si le decimos a mi primo. A ver, ya se imaginarán por qué. Bien cuajado, amigos, eh. Bien cuajado que se fueron. Dos nada más. Uno para aquí, uno para llevar. A ver, les voy a ayudar con uno, porque me lo vaya llevando yo para allá. Ah, ¿lo vas a limpiar? Lo vas a limpiarlo. ¿Eh? Bien cuajado, negrón, así. Mira. ¿Cuál Walmart? ¿Cuál Sear? ¿Cuál Costco? Nada. ¿Verdad? Aquí entra fácil. Y uno arriba de otro, güey, queda bien. Se surtió ahora, sí. Salieron rayados. Acá lleva la base el otro. Yo ya me llevo el mueble. No, estos quieren descombrar toda la casa hoy. A ver si cabe todo en la truquita, camarada. Oye, dicen que lo que es para uno, es para uno. Le entró a la nera. Llévatela, güey, yo me llevo a esta mano. ¿Esperá que sea la medida en colchones? Yo digo que sí, la medida tiene que ser, porque si no, va a darle queso, güey. Ay, no vayas a rayar la troca, eh. Ahí va el primo enfrente con los colchones, camarada. Esperemos que no los tire. Porque el primo no ha sido bien y contento. Iba a ser su primera noche durmiendo bien, como debe de ser decente, como la gente. ¿Qué cambió? Le dolió a su espaldita, güey. Le dolió a su espalda. Ya, ahorita voy a llegar a desinflar el otro. Sí, el otro era un inflable, amigo. Lo juegues y no era para dormir. Ya llegamos, camaradas. Vamos a jugar a todas estas chingaderas y después nos vamos a comer unos taquitos. Así es como nos ayudamos nosotros, los primos acá, la familia. Que si no te sirve esto y aquel lo va a ocupar, agárralo. No hay problema. Así nos llevamos nosotros. Por ejemplo, acá el primo que le dio los... Ahí viene llegando mi carnal. Este Carlos ya fue a comprar su lono. ¿Qué trae aquí? No me diga que trae colchón. Trae colchón el Carlos, güey. Vamos a ver qué va a hacer ahí. Viene llegando. Es que ya casi nos vamos a Las Vegas. Y pues vienen llegando acá. ¿Eh? Ya casi, ¿no? Yo pensé que demorábamos todavía otro rato. Nada más que llegue el viejo, nos vamos. Nada más que llegue. ¿Cómo en cuánto llega? Dice que sale a las 4 de la calle. Como 4 y media. Ah, bueno. Y 10 horas de camino y llegamos mañana. No, me lo chingue. Vamos a comernos unos taquitos, cámaras. Para terminar el día. Después de este día de hacer tantas cosas. Vamos a terminar con unos taquitos. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos estamos viendo para la próxima.